La soja transgénica La soja transgénica al incorporarse a este modelo productivo indudablemente ha producido un cambio social y económico muy importante. O sea, la agricultura, la tecnología, en todo lo que sea la maquinaria ha desplazado totalmente a la mano del hombre. Los tiempos de trabajo han sido totalmente reducidos a muy pocas horas al año para producir o para manejar a lo mejor 100 hectáreas. Es un rato para sembrar, un día, más no. Algo medio día de pulverizaciones repartidas en dos o tres aplicaciones, dos días para cosechar y eso fue todo. Entra el grano de soja, nace y ya está en una etapa de crecimiento. Sale la vaina y se hace el llenado de grano, se seca la planta y ya después puede entrar la máquina a cosechar. Y bueno, es una población humilde, de bajos recursos y ahora en su mayoría hay gente sembrada. Nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos, nos habíamos acostumbrado a ver la gente con cáncer, a ver la gente con tumores, con leucemia, hasta que un día, bueno, yo me di cuenta de que no era común. Hice un relevamiento con las personas más cercanas y les decía, algo está pasando porque nos estamos enfermando y esa persona te llevaba a otra y así fuimos armando un grupo más o menos de 20, 20 o 30 casos con mapas, todos registrados en la misma zona. Y fue ahí como el ministerio guarda esa documentación, no la quiere dar luz porque había mucha gente enferma allá y en abril sale el informe de que había dos sulfones en el agua de los tanques. De ahí se levanta el barrio. Estaban con todo, con chaleco antibalas, con el casco, con vidrio, con palos, con escopetas y tacas. Todo, todo un grupo de choques. Y me dijo una gente, salí porque si no te voy a matar de un tiro. Yo le digo, matame mierda, si me querés matar, le digo. Este es el depósito final de los barroquímicos. Acá tenés otra marca. Todos tienen su grado de toxicidad, o sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.